Entonces, para despejar dudas, malos entendidos, le he pedido a Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, que haga la relatoría desde que nos enteramos de la detención del general Cienfuegos, incluyendo la nota diplomática que enviamos al gobierno de Estados Unidos la respuesta del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía General, la información que envió la DEA y la decisión que se tomó de entregar toda esa documentación a la Fiscalía General de la República. Que Marcelo exponga, yo solo agrego que he dado instrucciones también al Secretario de Relaciones Exteriores que hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió del gobierno de Estados Unidos, completo, para que pueda ser consultado, revisado, investigado por quien lo desee, transparencia plena. Si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde de que sí tiene pruebas de otro tipo, político, entonces también lo daríamos a conocer. Pero la Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia, que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos.